El músculo flexor profundo de los dedos es un músculo voluminoso de la cara anterior del antebrazo. Sus orígenes son tres. Tres cuartos superficiales de la cara anterior y medial del cúbito, cara anterior de la apófisis coronoides, aponeurosis tendinosa de la cara medial del cúbito, cara anterior de la membrana interósea, superior al pronador cuadrado y borde interóseo del radio, inferior a la tuberosidad del radio. A medida que desciende hacia la muñeca se va dividiendo en cuatro fascículos que se insertarán en la cara palmar de los cuatro últimos dedos mediante unos tendones que pasan por el canal del carpo. Este músculo realiza flexión de las interfalángicas y metacarpofalángicas de los cuatro últimos dedos y además flexión de muñeca. Para hacer un autoestiramiento de este músculo el paciente fija los cuatro últimos dedos en extensión y lleva las metacarpofalángicas, muñeca y codo a extensión manteniendo las interfalángicas en extensión. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de tres a cinco veces.